Monseñor, ¿me puede dar unos consejos prácticos para leer la Biblia? Es que no sé leerla. Primero que todo tenemos que entender que la Biblia es un conjunto de libros. Es un conjunto de 73 libros, 46 que se llaman del Antiguo Testamento, antes de Cristo, y 27 del Nuevo Testamento, 27 después de Cristo, que tienen por centro la persona de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su vida entre nosotros, y luego su muerte y su resurrección. Cuando pensamos en esto, tenemos ya el motivo suficiente para leer la Biblia por amor, por amor a Cristo, porque queremos conocer nuestra historia.